Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Nacero Y en esta ocasión quiero empezar Recomendándoles a Waldarin coleccionables Oswaldo Martínez es un empresario mexicano Que tiene su página de ventas en Facebook Y se especializa en la preventa de series Y otros artículos coleccionables Si a ti no te interesa comprar la serie completa De todas maneras vale la pena Que te des una vuelta por su página Porque pues él tiene algunos otros artículos coleccionales Para que te hagas de ellos pues nada más Con que los elijas y ya está Así es de que es altamente recomendable Ya tengo más de dos años comprando con él Y nunca me ha quedado mal Así es de que para los que me preguntan Que si es confiable por supuesto que es confiable Yo no promocionaría a un proveedor Si yo no confiara en él Y no estuviera seguro de lo que él hace Y entonces pues bueno Pues es altamente recomendable Así es de que en la descripción de este video Les voy a dejar los links a su página de Facebook Y su Whatsapp Para que si vives en México Pues lo puedas contactar y hacerte esos coleccionales Que tanto te gustan Bueno Pues si más preámbulo Hoy toca hacer la revisión A la figura De Dark Beast O la bestia oscura Que pertenece a la serie Para armar el pizza's buff La figura de Sugar Man Que Hasbro lanzó En el año 2020 Y bueno pues Pues nada más así En breve la historia En este universo de la era de Apocalipsis Pues La bestia es malo Se fue por el lado oscuro Y bueno pues Él hace experimentos Él ha experimentado en sí mismo Para aumentar sus habilidades Y el resultado es esa mutación Que ustedes ven ahí Un gris oscuro Y definitivamente es un tipo Bastante desquiciado Y bastante malvado Ok Bueno Vamos a empezar viendo Lo que es la caja Ahí pueden ver Pues la carátula Que nos permite ver Toda la figura Abajo vemos el logotipo De X-Men De esos tiempos De la era de Apocalipsis Más abajo El nombre de la figura Y ahí vemos El logotipo de Hasbro En la parte de arriba Podemos ver El logotipo de Marvel Y de la línea Marvel Legends En esta parte de aquí En la solapa Que va a colgar A los anaqueles Podemos ver ahí Que pertenece A la serie de Sugar Man Y la advertencia De asfixia Que porque trae Algunas piezas Que los niños Podrían meterse a la boca Y pues ahogarse Esto por norma mundial Lo tienen que traer Y que es un juguete Para niños mayores De 4 años Ok Acuérdense que Son juguetes Pero nosotros los adultos Los convertimos En artículos coleccionables Por la parte de abajo Vemos el código de barras El resto de los derechos En los costados Vemos el arte Que está bastante bien logrado Ahí se ve Pues inspirado O basado En la figura Que contiene Y ahí vemos A la bestia Con esta cara De desquiciado Y arriba Pues Apocalipse Para que se vea Que es una figura Que pertenece A esta serie Del otro lado Exactamente es lo mismo Y por la parte de atrás Vemos una fotografía Vamos a ver ¿Vean? También hacerlos Torso Medio paso Porque se vea Porque estoy un poquito Para los que se vea Para los que les gusta Hacer stop motion Pues es una figura Que lo pueden posar En bastantes Bastantes posiciones ¿No? Bueno La voy a subir A la plataforma giratoria Y vamos a hablar Y vamos a hablar de sus colores Y demás Y demás Bueno Pues miren Sus pies Así como su Su pantorrilla Es todo En un plástico En color gris Lo que es La media pantorrilla Es una aplicación De pintura En azul metálico Y ya la articulación Y la rodilla Hasta la cadera Es una aplicación Hasta pronto A la pierna Es un plástico En color azul Como metálico La cadera Tiene también La misma aplicación De pintura metálica Es gris Y la aplicación De pintura es metálica Como en las pantorrillas ¿Sí? Para que se vea Que todo eso Es como su pantalón Y Pues este Todo lo que es El torso Los hombros La cara Las manos Es un plástico En color gris oscuro ¿Ok? Ahí lo pueden ver Entonces pues Está genial Bueno La aplicación De pintura Pues tenemos aquí Varios detalles Fíjense bien Tiene aplicación Tiene aplicación De pintura Aquí en el pecho Un poquito más oscuro También aquí En los hombros Aquí En los antebrazos En la parte de atrás No se nota nada Nada más En los antebrazos Y ya Eso es todo Lo que tiene ¿No? La cara Pues es su gran fortaleza Y podemos verla Todas en un plástico En color gris Y el cabello Es un plástico En color azul Marino Muy muy oscuro Aplicación de pintura En los aretes De la oreja Ahí creo que lo pueden ver En las trenzas De aquí al lado Vean ahí La otra Aplicación de pintura Dorado Sus ojos En amarillo Y sus Sus colmillos Sus dientes En color blanco Y ahí podemos ver Las cejas También bien aplicadas Sin duda Pues la La fortaleza De la figura También es Es la cara Y bueno amigos Pues ahí la pueden ver Es una bestia Muy bien lograda Por algo Creo que si Es la mejor figura De esta serie Y pues por algo La Es la más acaparada ¿No? Entonces Pues que les digo ¿No? Yo la verdad es que No les aconsejo Pagar sobreprecio Por ella A no ser Que ya hayan pasado Demasiados meses Ya no la estén Resurtiendo Y pues no Te queda de otra Más que hacerte De ella Porque la de veras La quieres Pues bueno Ahí tú analizas ¿No? Pero lo mejor Es este Pues esperar A que le resultan O todavía mejor Pues entrar A una de las Preventas De Waldorin Coleccionables Bueno Pues aquí Ya para Empezar A cerrar el video Les voy a enseñar Cómo se ve Junto a la bestia Pues azul Clásica Y lo pueden ver Tienen el mismo tamaño La verdad Es que me gusta Mucho más La bestia Es oscura Es una gran De dos En el mismo Muelde Pero me gusta Más como luce La bestia oscura Está Vean Parece Totalmente otra figura Aunque comparten El mismo molde Entonces Vean cómo Con los accesorios Y obviamente Bueno La esculpida De las piernas Es diferente Pero vean Con otros accesorios Y otra cabeza Y por supuesto Otro color Prácticamente Es otra figura Esto se los digo Para que Los que siempre Se están quejando De que Hasbro reutiliza Y reutiliza Moldes Bueno Pues es la única manera De que Hasbro Puede mantener Esta línea Entre los 22 Y los 25 dólares ¿Sale? Que eso es lo que Ha costado Siempre Lleva así Desde el año 2001 Ahora En nuestros países Latinoamericanos Donde nuestras monedas Están depreciadas Y devaluadas Pues sí Cada vez es más caro Comprarlas Pues sí Pero realmente Del país de origen Las figuras Siguen costando Entre los 22 Y los 25 dólares Bueno Y ahora les voy a enseñar Cómo se ve Junto a la otra bestia gris Esta que también Me gusta más Que la Que la azul Vean Siento que es una Mejor figura también Me gusta más El detalle De la cara Y todo lo demás Ahora déjenme ponerle aquí Y vamos a poner aquí A la bestia azul Para que ahí Vengan las tres Me van a decir Oye ¿Por qué no pones A la bestia Del pack De los X-Men De los All New X-Men Pues porque no No viene Acaso Porque ahí todavía Se ve como más Humano No tiene Pero Nada más Tiene las manotas Y las patotas Y la verdad Es que no la tengo En la mano Pero ya haremos Un video De la evolución De las figuras De bestia En algún momento Ahí se las voy a enseñar Ok Pero bueno Veanlas Y se ven Bastante geniales Las tres figuras No hay duda Bueno Y Ahora les voy a enseñar Cómo se ve junto A una figura Como Sabretooth Esta que para mí Es la que más me gusta De 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 Hasbro Veanlo Y se ve bastante bien Y finalmente Cómo se ve junto A una figura Como 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 Cyclops O Cíclope Veanlo Y la verdad Es que luce Bastante genial Ok Pues bueno Amigos Pues eso era Lo que yo les quería enseñar Espero que mi video Les haya gustado Y sobre todo Los anime A hacerse de esta figura Como siempre Les mando A lo mejor de las vibras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones Les mando A lo mejor de las vibras